Hola, sé que desaparecí ya hace meses, en resumen, conseguí chamba, he estado en el gimnasio, problemas, la chamba me consumió. Literalmente mi vida se volvió como la de Peter B de Spider-Man into the Spider-Verse, pero hey, he vuelto y diseñé todo mi canal como pudieron ver, lindo, ¿verdad? Ya saben, habrá spoilers y comencemos con el video. Strange Magic es una película de animación musical de 2015 dirigida por Gary Redstrom y producida por Lucasfilm, así es los mismos de Star Wars. Esta película es muy conflictiva, tengo un amor y odio a esta. Después de verla varias veces he notado muchos puntos a favor y muchos en contra. Se los mostraré en este video y cómo podemos rescatar esta película. Para que no me pierda haciendo este video vamos a dividir la película en cuatro partes. Inicio, la creación de la poción, el rescate, la cura de la poción. Después del resumen estará como reparar esta película en mi humilde opinión. Inicio. La película comienza contando sobre dos reinos. Entre ellos crece una flor que va a ser importante para la trama ya que con ellas crean pociones de amor. El reino vegetativo está dirigido por el rey y sus dos hijas, Marianne y Dawn. Y el reino oscuro está liderado por el rey Vag y por lo visto su madre. La protagonista es Marianne, una princesa que en el inicio está súper enamorada de su prometido, Roland. Un hada caballero que o sorpresa es infiel. Esto es descubierto por Marianne e inmediatamente cancela la boda sin decir qué es lo que pasó. Esto hace que Marianne se deprima y se cierra a la idea de enamorarse de otra vez. Se cambia de ropa, maquillaje y decide cuidar a su hermana más seguido. Se presentan a Dawn, la hermana de Marianne y Sunny, el amigo de Dawn que está enamorado de Dawn. Ya en esta parte pasaron tres canciones, en serio tres. La primera es Can't Help Falling in Love que es un mix de Can't Help Falling in Love La segunda es Can't Help Falling in Love Again, un cover de la original de Dionne Warwick. La tercera Three Little Birds cover de la original de Bob Marley, esta es la peor y siempre el asalto. Después de rescatar a su hermana de una lagartija, Marianne y Dawn van a un baile mientras de fondo suena un cover pero instrumentalizado de I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me de Whitney Houston. En ese baile, Roland A.D. aparece para volver con Marianne, Marianne lo rechaza y le pide que se vaya pero Roland decide hacer un espectáculo para volver con ella. En esta secuencia sale un detallito y es que, el hada que se encuentra en medio de estos dos es la misma hada con la que Roland estaba poniéndole los cuernos a Marianne. Todavía le sé a los detalles gente. La canción que sale es un mix de Simone Marianne de Frankie Valli y Stronger. What Doesn't Kill You, de Kelly Clarkson. Roland es expulsado por Marianne de la fiesta y ahí se encuentra a Sunny, espiando a Dawn. Roland se da cuenta de lo que pasa y aprovecha para manipularlo y que Sunny consiga una poción de amor para ambos. Sunny enamora a Dawn y Roland a Marianne. Sunny al ser tremendo estúpido, acepta y se adentra a buscar una prímula y a encontrar al hada de caramelo. La creación de la poción. Sunny se adentra en el reino oscuro y esto alerta a los espias del rey Bag, unos hongos. Estos les dan el mensaje al rey y en respuesta hace una búsqueda para encontrar a Sunny. Mientras él se encuentra con un IMP, un monstruo que le enseña donde se encuentra el hada del caramelo. El hada de caramelo, a pesar de que es mencionada seguidamente, es un personaje atractivo a mi parecer ya que es única en diseño. Más al rato hablaré de ella. Sunny conoce a el hada de caramelo y ella accede a hacerle la poción a cambio de liberarla. Mientras hace la poción de amor canta Love is Strange, un cover de Lover Boy de Mickey y Sylvia. Esta rola, si me gustó amigos, es que sí tiene modificaciones conforme al estilo del personaje. Bag nota que el hada de caramelo está cantando y decide ver que pasa alertando sobre su escapada. Caramelo y Sunny huyen de los aldeanos de Bag, pero caramelo es atrapada por Bag si no antes advertir sobre el IMP y como está obsesionado con esparcir la poción. Bag habla con caramelo y ella le dice sobre la poción de amor y a dónde fue, provocando ira en Bag. Bag decide ir al festival donde se encuentran todos. Al llegar por accidente Sunny tira la poción a Dawn mientras ésta bailaba. Ojo, una de las instrucciones de la poción es rociar la poción en la persona y la primera persona que vea estará enamorada de ella. Atentos. Antes de que Dawn abra los ojos ésta es secuestrada y Bag aparece en el festival y Marianne lo golpea, siendo éste técnicamente su primer encuentro. Bag les dice que entreguen la poción antes de que acabe la noche o la princesa no volverá, llevándosela al bosque oscuro. En esta secuencia cantan Mistreated de Deep Blue. Mariana se adentra al bosque oscuro para buscar a su hermana mientras Sunny busca la poción de amor. Mientras Mariana lucha con el miedo de estar en un lugar considerado aterrador, Sunny junto con un personaje random la verdad, le quitan la poción al IMP. Felices ambos van en camino al reino de Bag para entregarla y salvar a Dawn. El rescate. Bag pide encerrar a Dawn pero Dawn al estar hechizada lo primero que ve es a Bag y se enamora. Ella canta I Can't Help Myself, Sugar Pie Honey Punch, de Four Tops. Ella no para de cantar y molesta a todos en el reino con su canto, la deciden encerrar y la madre de Bag queda encantada con ella, ya que cree que hay alguien enamorada de su hijo. Sunny se encuentra con Roland y su ejército, estos marchan cantando Bad Romance de Lady Gaga. Roland le quita la poción a Sunny y van juntos al palacio del rey Bag, mientras en el camino se burla de las criaturas de alrededor. Bag va a callar a Dawn ya que no para de cantar y ella le da un detalle, un butonier. Esto hace sentir bien a Bag y le pide amablemente que duerma un poco y se va de la habitación. Mariana llega de sorpresa al palacio de Bag y pelea con él. Debo admitirlo de mi mamador corazón pero me gusta esta escena, tienen una química muy coquetona y me agrada. Por cierto, cantan Strike on the Heart. Al terminar de pelear, Mariana le pide a Bag decirle dónde está su hermana y él enseña dónde tiene encerrada a todas las víctimas de la poción y le muestra que su hermana quedó enamorada de él. Ni aunque la saque de la celda ella solo obedece a Bag y esto molesta a Mariana y le exige pedir un antídoto, pero solo el hada del caramelo sabe el antídoto, mientras el hada del caramelo les pide cosas. La madre de Bag junta a Mariana y Bag a una habitación con el propósito de enamorarse, ambos. Se dan cuenta y empiezan a destruir la habitación ya que ambos odian el amor, rompe todo menos el regalo de su hermana, el butonier. El hada de caramelo les dice que el antídoto es lo más poderoso que la poción y esto es, el amor verdadero. Pero lo cuenta mientras habla de cómo Bag se enamoró de una chica, pero con poción o no la chica lo rechazo y Bag después de eso odio el amor. Mariana para consolar a Bag le cuenta la vez que ella estaba enamorada de Roland pero no la amaba y solo quería la corona. Ambos empatizan con sus historias y deciden salir a pasear. La cura de la poción Mariana y Bag pasean por el bosque oscuro y Bag le hace ver la belleza del bosque oscuro mientras cantan Strange Magic. Canción de Electric Light Orchestra, esta escena está bonita. Roland y el ejército de Mariana llegan al reino y Bag cree que fue una trampa para invadir su reino y sacar a su hermana. Ambos llegan y ven a Roland. Él entrega la poción pero antes Bag se da cuenta que Roland era el prometido de Mariana. Esto hace que cuando Roland está a punto de hechizar a Mariana, Bag lo evita y pelean contra él. Esto hace que Roland desate su plan de destruir el castillo de Bag y todo se colpasa. Mariana se libera de Roland y Bag mientras se lleva a Dawn busca a Mariana. Mariana se lleva a Dawn y Bag se sacrifica para que ambas chicas salgan del castillo. Dawn llora al ver que Bag aparentemente falleció. Se encuentra con Sunny y él la consuela. Dawn al sentir el consuelo de su amigo se cura de la poción al reconocer que está enamorada de Sunny, su mejor amigo. Mariana ve que Dawn está mejor y libre de la poción pero cuando están a punto de irse. Ven que Bag está vivo e inmediatamente la madre de Bag lleva a Bag a ver a Mariana pero Roland aparece y le lanza la poción. Al parecer funcionó pero… Mariana va con Bag y no pueden decir nada pero quedan en salir juntos. Dawn le dice a Mariana que debe declarar su amor y asimismo la madre de Bag le dice que le diga lo que sienten. Aquí Kenton tell him that the exciters… Amos quedan juntos y Mariana le dice sus sentimientos con la canción Wild Thing de The Drugs. C.E. esta canción es muy innecesaria. Mariana y Bag al final se besan y termina la película. Bien comencemos con lo bueno, lo malo y lo que hubiera cambiado. La química de Mariana y Bag. Ellos dos juntos tienen una linda química. Son lindos juntos y cuando hablan no se siente superficial como lo podría ser el romance de Dawn y Sunny. Estos dos solo los vemos hablando de chicos y Sunny de Simpa ayudándola a conseguir chicos. En cambio cuando Bag y Mariana hablan, se consuelan y se entienden. Bag le gusta a Mariana por lo que es por dentro y sus ganas de explorar qué es lo que al inicio nos mostraba el personaje. Una hada que quería la paz de ambos reinos y explorar sin miedo. Bag cumple su sueño al llevarla a pasear por el reino sin miedo, por esta razón Mariana se enamora. Siente que con él puede ser ella. Sí, pero yo no la necesito. Cuando yo sea la reina, iré al bosque sombrío a hablar con ellos, de modo que ninguno de nosotros tendrá que seguir con miedo. que él no deseaba que yo fuera. ¿Tú? Sí. Pero tú eres diferente. Eso me han dicho. Me agrada eso de ti. No me... Bueno, tú entiendes. Tal vez quieras rediseñar la entrada. Solo trata de imaginar que es una aventura. Hubrías sido... Real. Yo entiendo todo sobre cuando te rompen el corazón. Casi fui esposa de un hombre que nunca me amó. ¿Por qué? También quiero hablar de un personaje. El hada del caramelo es un personaje interesante y muy desperdiciado en mi opinión. Solo sirve para hacer la poción y molestar al rey Bar. Pero siento que debieron meterle más lore al personaje. Por ejemplo, ser la hechicera del rey o algo por estilo, ya que al parecer es la única hada que sabe hacer magia en ese reino y no se sabe si hay más de su clase en el reino de Mariane. Si se supone que el hada de caramelo es un personaje importante para la trama, ya que de hecho la historia se mueve por ella, pudieron ponerle historia de fondo. Ya que parece que tiene historia con Griselda, la madre de Val. ¿La música? Como pudieron ver, toda esta historia está llena de música, pero más que nada covers y estos tienen el estilo de Marius Debris. Este lo reconoces por su trabajo en coda. Moulin Rouge y Sucker Punch que de hecho les dejaré una comparación de su estilo dramático y siempre hace énfasis en los instrumentos y tonalidades altas. ¿Cómo salvar esta película? Inmediatamente entre el quitar algunas canciones, escenas incomodas e incluso meter canciones originales si es que querían un musical, les diré por qué y comparemos con una película a su nivel. Un monstruo en París. Esta película destaca por las canciones originales que tiene incluso estando en tendencia estos años. Una buena canción puede salvar una película. También el personaje del padre es tan irrelevante que la historia funciona sin él. Mejor quítenlo. El tiempo en esta película es al parecer inexistente. No sabes cuánto tiempo pasó de todos los acontecimientos. A lo que me refiero es, por ejemplo, en la escena donde Marianne se cambia de vestimenta y pasa su duelo mínimo poner un letrerito en la pantalla, es que no se sabe cuánto tiempo pasó de ello. Si más adelante hablan que pasó tiempo pero parece que pasó de día y noche su transición, es más parece que pasó de un rato para otro, un letrero de un mes después mínimo, poner texto en la pantalla no quita nada. La construcción de su mundo. Esta película tiene un mundo interesante pero no sientes que es atractivo ni te puede interesar. Soy fan de las historias con naturaleza de fondo, Fairy World. Incluso el mundo de El Reino Secreto se ve más bello e interesante que este mundo de Strange Magic, el lugar más atractivo sería en estos dos escenarios, lo demás es muy equis y hasta se ve inatractivo. Hubiera sido interesante ver locaciones antes que pasto y árboles. Visualmente no cambiaría mucho, les seré sincera, esta película envejeció bien con muchas cosas, texturas y cosas como el agua, algunas criaturas menos los elfos y algunas expresiones. No digo que tener muchas expresiones está mal, solo que hay expresiones bien logradas y otras muy incómodas visualmente. Si tienes algo que agregar estoy lista para leer tus comentarios, estoy abierta a correcciones y nuevas ideas. Les daré corazoncito. Espero te agrade el video, tengo muchos pendientes en este canal y espero no ausentarme de nuevo, los extrañe. Nos vemos. Hola querida, trae mi maleta. Abuela Yoyo. Que yo perro negro, hijo de pu...